Muy buenas tardes, bienvenidos a la sección de la Liga del Consumidor, mi nombre es Eliana Flechas, actualmente me desempeño en el cargo de presidente de la Liga de Consumidores de Tunja y con el gusto del mundo estaré asesorándolos en varios temas que son los que se presentan con mayor frecuencia en la Liga del Consumidor, hoy con un tema muy importante y es el tema de la garantía, básicamente dos aspectos a tocar, la definición de qué es la garantía y el término legal de la garantía. En cuanto a la definición, podemos decir que la garantía es esa obligación a cargo del proveedor o productor de bienes o servicios de responder al consumidor por cinco aspectos básicos, calidad, idoneidad, seguridad, buen estado y buen funcionamiento de un bien o de un servicio. Y ya en cuanto a los términos legales, tendremos que dividirlo también en varias aristas. Primero que todo, tenemos que tener en cuenta los productos nuevos. Para los productos nuevos, para absolutamente todos los bienes nuevos, sin ninguna excepción, la garantía legal será de un año que empieza a correr a partir de la entrega del bien al consumidor. Cuando digo todos los productos es porque es muy usual que nosotros presenciemos que se saquen unas, digamos, una serie de ofertas diciendo, por ejemplo, se oferta tales artículos, tales productos y no cuentan con garantía. La distribución y comercialización de todos los bienes que se encuentren bajo el régimen de ofertas o rebajas también se rige por lo dispuesto en el Estatuto del Consumidor. Respecto de los artículos con fecha de vencimiento o artículos perecederos, la garantía será el tiempo de expiración o tiempo de vencimiento del bien o del producto. En cuanto a los productos usados, ocurre algo y hay que advertirlo. Los productos usados, si por ejemplo yo tengo un televisor al que ya se le acabó su término, su tiempo de garantía y lo quiero vender, tengo que al venderlo especificarle de una manera expresa al consumidor que el bien que adquiere es un producto usado y que yo lo vendo sin garantía, lo cual tiene que ser expresamente aceptado por el consumidor. Pero, ¿qué pasa si se omite el detalle de expresarle al consumidor y de la aceptación expresa por parte del consumidor de que el producto es usado y viene sin garantía? La ley estipula un término de tres meses contados a partir de la entrega del bien al consumidor, del bien usado al consumidor, que será el término de garantía del cual deberá responder el productor o proveedor de ese bien usado. En cuanto a los servicios que suponen la entrega de un bien para su reparación, es decir, yo tengo un televisor, lo mando a reparar, ese servicio también puede ir sin garantía, lo cual, al igual que los bienes usados, debe estar expresamente manifestado al consumidor y aceptado por el mismo y el término de garantía, si no se dice, si se salta este paso, también será de tres meses, que es el término que estipula la ley. Por otro lado, tenemos los bienes inmuebles, ejemplo, una construcción, una casa, los cuales también tienen un término de garantía mínima legal que tiene que ver con la estabilidad de la obra y se comprende en un término de 10 años y un año para acabados. ¿Por qué es importante tocar el tema de garantías? Porque es uno de los derechos fundamentales que tenemos los consumidores a la hora de adquirir determinado bien o servicio. Importante destacar que estos cinco aspectos básicos, calidad, idoneidad, seguridad, buen estado y buen funcionamiento de los bienes o de los servicios, estipulados en la ley 1480 del 2011, conocida como el Estatuto del Consumidor. Hasta acá, hasta el día de hoy, lo que les puedo comentar, pero sin embargo los invitamos a que nos sigan viendo en esta sección para seguir hablando del tema de garantía y los invitamos a nuestras instalaciones ubicadas en el segundo piso del consultorio jurídico en la calle 19, número 1164 de la Universidad Santo Tomás.